¡Bienvenidos chicos y chicas, perros y gatos, entre extraterrestres, el canal GamerMissionTV! Yo soy Dani Valgar y esto es Battlefield 1. Estamos echando una partida de asalto. Aquí en partida rápida nos hemos metido y bueno, vamos a ver si hacemos algo. Este era un rifle francotirador, que a ver si le saco ya la cien muertes. Ahí está el equipo tirando. ¡Vantemos! Bueno, creo que por aquí se podría subir la segunda planta. Una trampa por ahí. ¡Uf! Se ha ligado aquí en un momento. Ahí lo llevas compañero. De cadera. Bueno. Vamos a agazaparnos. Acabamos de verlo. Perdón, saldrá. Si no le hemos dado. Están tirando morteros. Vamos. Vamos a entrar por zona izquierda. Vamos. 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 Un poquito de niebla. Se ve un poquito de niebla. Aquí estamos. Amigos, Amigos. ¿Nos sirve un paziancho, soldado? Se entre tres. Alcanzado. ¡Mitrallatrice! E' una DELOLORO. vamos a recargarla vamos a tirarla allí en aquella casa que en aquella casa parece la casa del terror malos están poniendo la bomba y se ha muerto con mi bengala para entrar aquí en bravo no está defendiendo a nadie y vamos a montarla no sé qué pasa con el equipo contrario son 12 pero yo no los veo acobardado que creo a uno ya no hay nadie el enemigo ha desactivado el objetivo al desactivando alfa yo estoy defendiendo bravo para que no me la quiten y bueno, vamos, 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 vamos destruido el objetivo vamos la cadera ayuda a la eliminación buenísima es recargar las bengalas, ya que tengo una cajita de munición aquí vamos, vamos, recarga meterla a bengal allí por si queda algún enemigo venga, perfecto avancemos va a empezar a caer a caer la artillería la normal oh, vehículo uff hombre, ahí arriba ahí veo uno vale, ahí veo otro ese se lleva un hit y he visto otro allí detrás de aquel árbol detrás del árbol, ahí va avistamiento de patrulla caminemos caminemos venga, venga, venga un poco sigamos ahí se está pegando nuestro equipo vamos a tirarles una bengala para hacerles un favor ostras, un tanque ostras se baja no le da bueno, ahora remata el compañero ahí va otro brincando lo he visto brincar vale no tengo ganas ya he tirado ahí lo que todo vamos a recargar un poquito de munición aquí recargar la tonalía incendiaria y vamos a tirar otra bengala ahí uff, uff muero uff venga, sube sube está destruido y por eso no puede subir madre mía yo ni no sé qué hacías tú por ahí atrás Johnny vale ese es nuestro vale este encendiaría no es mía madre corre corre hemos armado el objetivo bravo me ha dado voy a tirar una bengala ahí ahora ahí están marcando los malos bueno entramos me han visto me han visto me han visto hay que huir vale viene esto el tanque eso se ha marcado si entra adentro y tira la palomita está aquí arriba te vas para el suelo compañero venga ya no pasa que no tengo bengalas no tengo bengalas ahí está el malo se han cepillado grande compañero voy a entrar por detrás voy a volver en mano entramos entramos vale está montando el compañero venga perfecto tengo trampas no tengo nada voy a intentar defender aquí me han matado con un martini pero este no tenía limón madre mía reviva médico grande si señores ese médico bueno a ver no te he dado no 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 me doy un recóñitor enemigo muy grande te has puesto tu escudo de superman y te la estoy llamando en la boca super boy madre mía la descarga de artillería enemiga la colega y tirando los morteros vamos a recargando la munición aquí venga listo bueno por lo menos una suben avanzamos pero estaba por aquí el compañero con el mortero de tirar una bengala por aquí que no me fío cargando las dos manitas ya vamos seguimos avanzando así como lo todo con nuestro rifle nuestro pero si creo que se llama este magnífico rifle de la expansión en el nombre del chisar el nombre del chisar y bueno seguimos bueno que llueve fuego madre mía madre mía madre mía bueno aquí si vemos alguno algún incauto mira un incauto allí pero me están tirando de todo y no puedo apuntarle bien eva incauto ha sido un momento de precisión bastante largo pero entre que me estaba cayendo el mortero y eso y los tiros hay que afinarlos además con una mira como la que llevo si llevar una mira de 10 aumentos pues sería otra cosa que grabaré otro vídeo con mirar largas grabamos y nos vamos detrás de una piedra y en casa del carajo y bueno a ver si hacemos algo por allí marcadictos las trampas vale pues no pasa nada no te da compañero se está quemando dios mío se ha visto la mata de un tiro listo la obra tengo que sacarme esa pistola todavía no las tengo chavales te vas al suelo compañero grande médico gracias te voy a dar un gracias compañero se lo mereces eres el héroe de la partida la descarga de artillería enemiga bueno nos estamos barriendo por lo visto nos llevamos todas esta pistola y bueno vamos a meternos aquí en esta media trincherita hecha por un vale los veo ese franco también me ha visto a mí 25 alcanzado que eres élite colega porque son agua casco avanzar a las siguientes piedras para tener un objetivo más claro la mira es muy pequeña y voy a tirar mi última bengala ahí me va el compañero ya les han dado pasapán para el otro barrio al pasarán del rico bueno vamos por aquí vamos a subirnos aquí la piedra es bueno un estacillo escucha una ametralladora es un tanque joder corre vamos a lanzar vamos a ir por fuera vamos a intentar entrar por detrás y bueno aquí tenemos un incauto si es un élite pero me interesa más que el élite cargarme al que se acaba de tirar al suelo y marcar al otro al francotirador pero me interesa ahora mismo más ese que pasa yo ni te la llevas colega aprovecha la 30 en la boca te llevas otro madre mía que te has quedado blandito yo mate super élite se lo han cargado el avión muy bien muy alto el tiro se ha movido en el último momento y ahí ya he probado suerte a ver si se cruzaba con mi bala y se hacía un selfie el colega 79 tírate al suelo compañero muévete ahí perfecto muy bien estás cruzado con mi bala tío bueno vamos a ver vemos por allí la gente vemos un camión por ahí un camión no tengo bengalas pero sí que tengo una incendiaria y te la voy a tirar voy a por ti muy bien compañero grande vamos a intentarlo otra vez vamos a hacer nuestro trabajo nos quedaba con munición pero vamos a intentar hacer una limpieza porque visto un élite que lo dejó bastante tocadillo con un par de hits vamos a ver veamos veamos avanzando un poco entrar por ahí atrás será un peligro no será un peligro vamos a intentarlo vamos a meterles el miedo por lo menos en el cuerpo ahí está bueno por ti compañero te he visto qué mal queda esto te la llevas compañero te la has llevado disfrútala hace un selfie con ella que tienes ahí madre mía es que eres superman con tu escudo tío sube sube caballero sube o le hemos subido hoy llevas un hit te están disparando por la espalda soy yo o ese se va al suelo veamos 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 me está disparando un franco creo si un franco tirador vamos a ir a van si está disparando un franco no he quedado pillado ahí en la papelera invisible no lo había visto en primera instancia pero estaba ahí madre mía esa parrilla de carbón antiguo para calentarse las manos por supuesto a que me ha matado el hombre que yo había dejado tocadito no te preocupes que ya sé dónde estás y me va a encantar hacerte pupita bueno a nuestra virete vitelia y vamos con nuestro revolver nada necesito mirar lo de las armas este me pareció muy sobrenatural cuando me ha pegado el cañonazo y me ha destrozado todos los dientes ha hecho una aventadura nueva y me ha gustado mucho bueno parece que vamos a ganar están aquí los compañeros pero a mí el compañero que me importa es uno que se llama élite este no la hemos hecho nada con el palo pero se lo van a cepillar ahí está sí señor te llevas tu recompensa colega te llama palo de pinchos en las costillas bueno al final de la partida bueno no la vamos a llevar están todos los compañeros muertos el equipo ha trabajado se lo ha ganado se lo ha currado y se lleva ese pedazo de victoria sí señor esto es sabor a victoria bueno chavales es un asaltito entretenido donde hemos empujado 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 no han sabido defendernos contenernos con vehículos sin vehículos a base de élites y sin élites y no nos han sabido contener ha sido bastante emocionante la partida y al final nos hemos llevado la victoria que eso es lo que importa en estas partidas son las que más me gustan estamos en los destacados son las partidas que tira que el equipo le gusta tirar bueno aquí estamos ya con las estadísticas finales y yo ya me voy despidiendo espero que os haya gustado ya sabéis si no estáis suscritos suscribiros darle like vuestros like nos ayudan mogollón a seguir subiendo a seguir subiendo contenido perdón y como digo siempre los juegos son para disfrutarlos chao 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 no 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 Gracias por ver el video.